Si usted viene de la Catedral de Cuenca, en la Benigno Malo, que va hacia la calle Solano, va a encontrar en medio de esto una casa blanca que dice La María Cocina Libre. Uno de mis restaurantes favoritos en Cuenca, no solo porque la comida está rica, sino porque tiene ese espíritu autóctono, pachamamesco, sabroso, en donde hoy tengo el honor de presentarles un gran marcas que impactan con La María. Estamos con Vero Bellera, que es uno de los cuatro socios de La María. Primera pregunta, Vero, ¿qué es lo que este restaurante La María le aporta al Ecuador dentro del tema gastronómico? Para nosotros La María es una expresión de tradiciones, de cultura, amor, de cariño. Realmente creo que el aporte que puede darle La María al Ecuador es mucho más que solo gastronomía. Cocina Libre, ¿hay lucha libre? ¿Cómo es la movida? Los chefs buscan como un estilo propio. En realidad nosotros lo que quisimos hacer es utilizar el producto ecuatoriano de calidad y transformarlo desde todas las perspectivas y desde todos los conceptos gastronómicos que vinimos aprendiendo. Que no jodan, ah, pero es que el seco de pollo no es así, chucha cocina libre, dice mi nombre. ¿Cómo le explicas a un gringo qué es esto? Bueno, esto es una macana, es una... Pero esta es la mamá de las macanas. Esto es como un poncho tradicional, ¿no? Que tiene mucho simbolismo dentro de nuestra cultura, son elementos que se hacían a mano. Aquí les sugiero a sus hijos, pregúntanle, ¿saben qué es una macana? Y si dicen no, fallaron como padres. Llévenles a Gualaseo, hay el museo de la macana. ¿Cómo hacen esto a mano? Es una locura, ya, esto es una obra de arte. Me acuerdo de mis primeras venidas a La María. Este espacio era súper blanco, pero veo que le han metido más flow. Cuéntanos de dónde saca esta decoración y dónde compra estas cosas tan locas. Encontramos a una persona que entendió perfectamente lo que nosotros queríamos de La María y, bueno, ahora tenemos como todos estos detalles. Este sí es nuevo, ¿esto hiciste hace cuánto? Tres meses, más o menos. ¿Muestra gelita ahí? Ajá, entonces tiene algunos de los animales más importantes para nosotros, productos sobre las marías. Por ejemplo, tenemos una planta de misque. ¿No es marihuana? No, es un misque. Es una planta de un penco agave andino, que es justamente el producto de donde hoy sacamos el misque, que es el producto de nominación de origen. ¿Qué tal de empezar a probar con marihuana? A ver, esto es muy Noria vos. Y algunos de ellos son paja toquilla, las lámparas que hoy están en La María. Este de ahí, el material es duda, es del material que hacen igual canastas y todos estos elementos. ¿Vos si tomas? Alguito. Bueno, ¿cuál es tu trago favorito? Los tragos de La María son mis favoritos, en realidad. Le hemos metido mucho corazón, hemos querido mostrar el producto ecuatoriano de calidad en esta barra. El 80% de nuestros destilados son ecuatorianos. Canuto, que es como el que más se conoce de acá de Cuenca. Pero si tú, te fijas, botán y que eres, un vodka de acá de los Galindo. Es Cháuer, nuestro misque. Este ron estamos dándole palo ahorita, es un ron que lo procesan mujeres en Lavadel, que es una zona que está entre Cañar y la Troncal. Y el espacio que tenemos acá, al cumplirse un año ya de la denominación de origen del misque, estamos haciendo catas, porque esto de aquí se obtiene del agave andino, pero se saca de la savia, del chahuar misque. Tú tienes que dejar siete años un penco para abrirlo, que nuestra gente saque la savia, el jugo, y que eso fermente y luego se transforme en misque. Bueno, ahora sí presenta a los socios. Bueno, somos socios, parejas, familia, ¿no? Aquí está Manolo, él es mi esposo. Este Mari, que es esposa de Ronald, mi cuñada, y mi cuñado Ronald, que es hermano de Manolo, ¿no? O sea, estamos ahí como que todos de una sola. ¿Vamos a tomar o no vamos a tomar? Sí, vamos a tomar. ¿Qué está malo? Bueno, aquí tengo dos cocteles que están hechos con misque. Es un misqueroni, que tiene un misque reposado. ¿Misqueroni viene de negroni? Sí, porque igual tiene un poco de vermouth, tiene campari, pero tiene misque reposado, el espíritu principal dentro del misque. Y tiene un poco de naranja también. Y este de acá es uno de los más populares de la María, el chancho loco, que tiene también misque. Y fue como uno de los tragos con los que logramos hacer que la gente entienda que es un producto nuestro, denominación de origen. Píntale a la gente, ¿quién le puso el nombre chancho loco? Se iba a llamar, ¿cómo era el nombre que ibas a ponerle? Se iba a llamar Aguas Puercas. Atacamos la prueba del misqueroni a sus saludos amigos. ¡Buenazo! ¡Puta, buenazo! Vamos, Angelito, te toca voz de chancho loco. Yo ese sí he probado. ¡Macho, Angelito, macho! ¡Nada aquí! ¡Ay, no, yo sí loco! Está buenísimo. Está rico, rico. Ahora, si tú ves ya sea Shumir, sea Cruz Loma, sea Chawar, lo importante es que tengas tu marca registrada. Y para registrar tu marca, siempre la recomendación es anda a ulpic.com, que no es solo hacer plata. Esto es tratar bien a la gente, cuidar el medio ambiente y que saquemos juntos como empresarios a la ecuadora adelante. Cuando uno llega acá, ve la pollera. Es una pollera de la Chola Cuengana. Para nosotros es el símbolo más importante dentro de la María. Normalmente el simbolismo que tienen las polleras para las mujeres es mientras más bordados tiene, es de más importancia. Más aneñada. Ajá, entonces esta, por ejemplo, es una pollera digna de estar en el restaurante rindiéndole tributo a nuestra María. Tiene tres bordados. O sea, no es que vos eres María Verónica. Ah, es muy importante. Ni Ronald María. Bueno, creo que María somos todas las que podemos llevar el Ecuador, digamos, en alto gracias a la gastronomía. ¿Cuál es el principal consejo que le dan a un emprendedor gastronómico de ponerse un negocio con familia? Lo más importante es entendimiento. Dividirse las responsabilidades. Todos somos chefs, todos llevamos cocina, pero cada quien va a encargarse de lo suyo. Entonces a la BR lo encargamos del servicio y la barra. Yo me encargo de los rollos de productos. La María es ventas. Y Ronald se encarga de toda la parte de números, pedidos. Llevar siempre la comunicación. Para mí, confianza. El día que nos sentamos a montar esta sociedad fue como lo único que nos propusimos. Es nunca jamás pelear por plata. Esta es para mí una de las fotos más chéveres de todo el restaurante. La auténtica chola cuencana saliendo a dar papaya en el centro de la ciudad y a darle al goce. ¿Cuál es para ti el mayor consejo que le darías a alguien que está empezando su restaurante en torno al ambiente y la decoración? Los detalles personales tuyos son los que tienen que verse reflejados en el restaurante. Y no hacer una inversión muy grande al inicio hasta que veas cómo va tu negocio. Si ustedes van a ver nuestras marcas que impactan de Somos, de la Ale Espinosa, que es un restaurante. Tiene sus flows similares. La Ale, te dice también, ella cuando abrió Somos, era una casota, pero empezamos con pocas mesas, cosas pequeñas. Un par de temas que para ella en decoración era importante, pero no se mandó las megas cosas que tiene hoy día. Y es el concepto que te da Eric Rice del producto mínimamente viable. No te gastes medio millón de dólares en hacer resto. Pero se empieza con 50, hazlo ahí chico, chico y anda aprendiendo en el camino, siempre preguntando al cliente. Entonces, gran consejo a ver. Bueno, estos panes se les ven muy sabrosos y esponjosos. Bueno, ahorita estamos haciendo dos tipos de panes, siempre hacemos dos tipos de panes. Aquí en este caso tenemos pan de masa madre de zapallo y otro de maíz morado. ¡Pan de zapallo! Y acompañamos con esta mantequilla de aquí, que hicimos una mantequilla muy delicada, que cuando toca tu paladar y el pan se le hace en la boca. Con su permiso, voy a probar esto. Este es el zapallo, que me da mucha curiosidad. Parece como ricacao eso. O sea, el pan está buenazo, pero es una de las mantequillas más particulares y sabrosas que he probado en mi vida. Viene Gastón Acurio Acuenque y dice, bueno, mi Gines, ya probé chévere. Buenazo a la María, buenazo de mercado. Bien ese dos sucres, bien el Tiestos, bien el Bogo de Casa Firenze. Y esa dice, bien, pero ahora sí llévenme a cosas del pueblo, o sea, cosas que no cuesten más de 10 dólares. ¿Dónde le llevarían a Gastón Acurio? Bueno, tortillitas de las herrerías, las papitas con cuero a la 10 de agosto. Le pregunto aquí a los hermanos morales, ¿sí le entran al Montevianco? Dicen, por supuesto, ¿a quién la han llevado? A un amigo, al chef del Sheraton de Quito. Ya estaba a punto de subirse a la vía y dijimos, no, vámonos, heladito antes que te vayas. Y una de las cosas más buenas que pueden probar, se encuentran el helado de mandarín. Pero el que tiene stevia, dice la Vero. Sí, ahora ya tienen la opción, son fitness, pueden probar el helado de mandarín del Montevianco con stevia. Entonces vayan a probarlo y dennos su opinión gastronómica de que tal está. Este me fascina. Es una cuchara de palo, tiene muchos colores. La idea era como que de la cuchara nacen todos los sabores y colores del Ecuador. Bueno, llega, esto es la entrada, empanada de morocho. Sí, esto es una entrada o una picada para compartir. Bueno, te cuento un poco de la historia. Nos contrataron por ahí que llegaba gente de México muy pro. Y cuando venían a Cuenca dijeron, voy a Cuenca, voy a comer todo. Pero nunca me muestran esos cuyes, por ahí esas ratas sin rabo. Entonces, y la gente viene acá y nos dice, necesitamos la forma de que esa gente coma, pero sin que se dé cuenta y que terminen hasta repitiendo. Entonces, diseñamos esta empanada, que es una empanada de mote, de maíz morocho, rellena de cuy asado, confitado. Le pusimos dos tipos de salsa, que la una es un chimichurri de hierbas andinas para chamanqueras y la otra es un ají de tomate de árbol. Y para que sea mucho más colorido, yo siempre veía cuando es el pase del niño que queda con todas las flores atrás. Dije, una forma de interpretar esto, ponerle también esta empanadita, este camino de flores, después, se botan después de la imagen. ¿Cuándo te fumas algo para que te salgan estas ideas? No. Ese saborcito al cuy, que quien es de Cuenca sabe que está ahí presente, pero con toda la decoración, espectacular. En los baños había algo especial, me dice sí. No me acuerdo qué era, pero me acuerdo que era especial. Si ven, el baño está lindo, vean para acá, decorado, madera, verde. Me encanta este tono de verde. Pero ven, Angelito, ven. Hoy estamos con Angelito, que es del equipo de Estevita. Vean estas cosas, el armario del ecuatoriano. Este es el man en calzoncillo, yendo a abrir el armario. Y vean acá, Julio Jaramillo, Antonio Valencia, las cabecitas de la selección, el poncho, este es el armario del Nico Bell. Dices, es una obra, y aquí el billete de cinco sucres. O sea, es una obra de arte estas cuestiones. ¿Quién les hizo esto? Este nos hizo nuestro amigo Auro, Auro Art. Él se ha dedicado un poco, como también, a dibujar estos momentos políticos y momentos del ecuador. Es la primera toma, la man en tanga, el armario de una ecuatoriana. Vamos a ver acá, el armario de una ecuatoriana. Entrando, Bad Bunny. Acá tiene RBD, puta conciertazo ese de RBD. La jerga pataki vestida de chola cuencana. A veces igual la ropa tiene desde la pollera hasta las enaguas. Mistela. Bueno, la mistela es una bebida súper tradicional. Lo hacían nuestras abuelas. Consideramos nosotros que es una bebida de mujeres. Ellas llevaban su tochita cuando los hombres tomaban algo más fuerte. Era como este macerado de hierbas o de frutas en aguas dientes. No estoy probado full. Estoy haciéndome el que es nuevo. Me encantan las mistelas de la María. Es una de las cosas que dices, ¡ay, qué rico! Sabe a agua de frescos con pecho amarillo. ¡Buenazo! Si ven, acá está, este es el cuadro de la María. ¿Quiénes están aquí presentes en persona? Nuestra María, que está de espaldas. Estoy yo, está Mari por allá, Manolo, está Ronald y está Auro. Y son como nuestros clientes. El turista es como nuestro cliente mayoritario. Todos esos detalles que están presentes. Los corviches acá, que son tan clásicos. El chancho loco, lo crito de pulpo. Por ahí los cocteles, nuestras mistelas. Y vean, incluso aquí está el de Shumir Canuto. Pero acá tiene el mismo diseño. Puesto guambra, mudo. Bueno, ¿qué es esto? Ahora seguimos con uno de nuestros platos, creo que los más queridos, que es el locrito de pulpo. Sí, recuerdo, alguna vez le acolite al champa, que vengamos a Cuenca, a hacer un video de Cuenca. Le dije, vamos a la María. Y esta fue una de las cosas que más le gustó comer a mi pana. Que es, ahí es donde entiendes el concepto de cocina libre. Pero dices, locro de pulpo, que va atrás. El locro no tiene, no, puta, cocina libre, no jodan. Pero bueno, buen provecho, vamos a probar. Qué rico que huele esto, no les puedo explicar. Buen provecho. Realmente espectacular. Ya estás haciéndole vos competencia a Vivant. ¿Qué es? Agua, agua cero. Tuvimos la intención de ya no utilizar botellas de plástico. Teníamos botellas de vidrio, de agua retornables. Tenemos aquí agua purificada y embotellada en bidones super pro en Cuenca. Así es que embotellamos agua filtrada, se llama agua cero, como el doble sentido de agua, cero kilómetros. Sostenibilidad, huella de carbono. ¿Cómo chuchas un restaurante puede ayudar al medio ambiente? Nosotros estamos convencidísimos de que mientras más sana es la relación con el ambiente y con la gente, más felicidad nos va a dar. Saber que nos vamos a nuestra casa a dormir y que no botamos una sola botella de plástico en nuestro restaurante, es como un alivio personal. Nosotros medimos nuestra huella. Yo tuve la suerte de trabajar en la Fundación Futuro. Me involucré mucho en el tema de huella de carbono también. Ojalá el próximo año poder compensar nuestra huella de carbono con ellos. Ahora, si ven esto de la huella de carbono, es lo que el hecho de desplazar gente, quemar gasolinas o fósiles, o tanta cosa para que se sirva, esto es lo que genera tu negocio. Y lo que quieren es compensar. Ahora, si tú tienes una huella de carbono y puedes compensar comprando bonos de carbono, de árboles, ojalá que sean en Ecuador, en el Mashpee. Ahora, ¿cuál es una de estas cuestiones interesantes? Y este es el Consejo de Sostenibilidad de Jobs Seguros, con quien hicimos un partnership para entender esto. ¿Qué carajos es esto de la sostenibilidad? El mejor concepto que he escuchado es, sostenibilidad es satisfacer las necesidades de las actuales generaciones sin comprometer las necesidades futuras propias de las siguientes generaciones. Manejar bien agua, manejar bien residuos, ser responsables, compensar eso. Es lo que hace que a la María le puedas dar una estrella, no sé si es 50 Vez o Michelin, pero son esas del corazoncito de que están preocupados, no solo en hacer plata, sino en dejar un mundo mejor. ¿Este café no he visto? Ese café está solo en la María. Con la pandemia, mis suegros empezaron a cultivar y ahora cosechan este café orgánico en la finca en Yunguilla, que está a 1,560 metros de altura. Es un café que tiene esas características de cítrico, de caña, porque antes era un cañaveral acá. Le han metido muchas ganas también ellos para poder capacitarse y hoy sacar un café de calidad. Nosotros abrimos el Popular, que es nuestra cafetería también, que está en la terraza de Todos Santos. ¿Qué es esto que se ve tan sabroso? Bueno, como buenos cuencanos, buenos ecuatorianos, creo que algo que era como premio cuando éramos niños era ir a comer un churrasco en la calle porque te venían las papitas fritas del arroz, del huevo, la carne y todo. Entonces, nuestra versión de churrasco, como es contundente, como tiene que ser un verdadero churrasco, tenemos ahí un lomo que nos viene de vaca del oriente, tenemos aquí papitas nativas y todo lo que tiene el churrasco, pimientos, tomatitos, cebollas, asadas, pero tiene una salsa de la de abajo que es de churrasco que es... Y para acompañar el... Huele buenazo. Y para acompañar un arroz que también tiene salteado con cocolón para que cada bocado que sienta sea súper crocante. Bueno, bueno, buenazo. Vamos a ver con Manolo la cocina de la María. Aquí esto es donde no puede entrar nadie nunca. ¿Cómo está dividido? Tenemos un horno. Huele a empanada de morocho, ¿estoy bien? Sí, es de empanada de morocho que el pieno es una sorpresa. Y los perros sacan drogas en el aeropuerto, no leen empanada de morocho como yo puedo moler. De acá es Calientes, que es la parte que está a la ventana, ahí se arman los platos, aquí es la parte de fríos, que hacemos la ensalada, ensalada, es donde está aquí el huchito. Este es el área dulce. ¿Quién le entra a los dulces? Ahora yo, antes del Ronald, la Vero era la pastelera de la familia antes. Ya estoy así como... Sí, esto, bueno, esta cerveza que te ofrecí, es una cerveza de chonta. Se ve, se ve bien, huele a guarapo. Eso que digo, hijo de puta, cancelen todas mis reuniones de la tarde, que esto se va a prender. Pero salud, salud, Vero. Probemos, probemos. Buenas, o sea, realmente, parte de la experiencia pilan la cerveza de chonta. Pero hoy estoy extremadamente metido, digo, ¿y ahí qué es? La bodega. Vamos a conocer la bodega. ¿Cuál es el mejor consejo, Vero, de manejo de inventarios en restaurant? Primerito, tienes que saber tu negocio, hacia dónde va. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es tratar de mantener los costos, obviamente, tenemos, sabemos cuáles son nuestros porcentajes máximos, mínimos que puedes gastar en tal producto y lo vas manteniendo durante el mes. Pero lo que hacemos es, una vez que, por ejemplo, termina el mes, hacemos nuestro inventario y eso entra para el siguiente mes como parte del valor, ¿no? Que tiene... Armando, ¿cuál es tu vaquilla favorita? Es como una herencia de abuelita. Entonces tenemos esta también, esta de aquí me encanta porque es una madera que hay en la costa y utilizamos para poner ahí nuestras empanaditas. Hago también local de Arteza. ¿Es un cangrejo? Sí, es un cangrejo. Aquí mandamos un ceviche, que es también de alfarería local, que están haciendo mucho ya en Cuenca, haciendo cursos incluso. Ahora, en Masterchef, la Carlos Sánchez siempre está jodiendo el emplataje, el emplataje, el emplataje. ¿Qué tan importante el emplataje y la vajilla si la comida está rica? Es demasiado, creo que es algo equilibrado. Tiene que ser demasiado impactante para que yo solo cuando ya vea que se ve demasiado rico y cuando pruebo se complemente todo. Casi huele el micrófono. Chucho ya se ha hecho baja. Vamos a dar tres trajos. Bueno, ¿y este qué es? Homenaje a la Plaza de las Flores. Y luego utilizamos muchísimo el agua de piti, más esencia de rosas y rosas orgánicas para montar este heladito que es un heladito de rosas y flores. Acepto. Con su permiso, Angelito. Le rompo el rosetón. Nos encanta los helados de nosotros. Nos queremos terminar siempre fresquitos. Ahora, si ustedes ven, allá está la María, la que normalmente habrán visto ustedes que vienen. Pero acá ya hay estas bolas que estás llegando a un nuevo lugar. Esto no lo tenías antes. Llegamos a trabajar con grupos ya súper grandes de extranjeros. Tuvimos la necesidad como ya de atender 80, 90 personas. Y este es un espacio también mucho más privado cuando la gente quiere reunirse, hacer reuniones. Pedir la mano. Sí. Uno no sabe lo que a un emprendedor le duele a veces estar trabajando en el colchón de la casa, levantado. Tener una oficina es un gran grito, amigo. Entonces aquí tienen la sala del directorio puesto cada uno. Exactamente. Nosotros empezamos a trabajar en la pandemia. Hacíamos oficina, pedidos, recetas, cualquier cosa. Llegaba un cliente y nos tocaba coger la compu, salir, los esferos, los cuadernos. Nos llevamos otro espacio. Venía otra, pero de nuevo. Nos llevamos como judío errante de puesto en puesto en el restaurante e intentamos trabajar en la casa pero no es lo mismo hasta que tuvimos este espacio y para mí el día que nos sentamos y compré esas sillas de oficinista fue como... Lo he logrado de mis mayores logros personales de haber logrado una oficina. Aquí son unos trofeos. Antes se celebraba la Feria Reíces y había un concurso culinario súper importante que organizaba el municipio de Guayaquil con la Escuela de los Chefs y tuvimos la suerte o la casualidad que Lavero ganó este concurso en el 2015 y nosotros ganamos con el Manolo en el 2016 a años súper seguidos. ¿Y este otro Latitud Cero? Un congreso que les invitó Mauricio Acuña el 2021. El primer congreso que fuimos en Quito. Súper lindo. Pueden ir a ver nuestros marcas que impactan con Mauricio Acuña. Yo creo que él es como el abuelito de la gastronomía ecuatoriana. En todo lado anda metido. Es así como cubito magui. ¿Alguno de estos es tu libro favorito? ¿Alguno que les recomiendes? ¿Algun Wambra que esté empezando en el mundo de la comida? Yo cuando empecé a trabajar como lavaba platos ganaba 180 dólares al mes y me compré este libro que costaba ese tiempo 350 dólares que es La Luz Gastronomique. Pagué en 6 meses y me ayudó como a no ir a clases tan seguido porque ahí estaba todo lo que tenía que aprender. ¿Y en cocina ecuatoriana tienen algún libro que recomienden? Sí, tenemos aquí el menú ecuatoriano que es como nuestra biblia para recetas. Nos inspiramos muchísimo en los recetarios. Mari es la encargada de algo que he oído en muchos restaurantes que dicen oye, es que necesito hacer eso pero no lo logro no lo sé que es trabajar con agencias. Para alguien que dice pero trabajar ustedes no tienen hotel son comida ¿cuál es el beneficio de trabajar con agencias? Mari, que le expliques a la people. Nos pueden ver en otros países por ejemplo nosotros hemos logrado que en Europa en general tengamos más acogida entonces creo que ese es el beneficio en general. ¿Cómo es este tema? Bueno, nosotros tuvimos la suerte de que uno de los guías vino a consumir acá sin decirnos que era de una agencia y bueno logramos generar el contacto y el vínculo a partir del guía. Entiendo el rey del turismo es del Roque Sevilla con Metropolitan aquí en esto ¿han visto algo con ellos? Sí, sí de hecho Ronald trabajaba hace algún tiempo con Roque entonces bueno ahí hemos ido generando un poquito de relación y también incrementando hemos buscado también incrementar la relación con otras agencias acá a nivel local también para que podamos atraer más turistas. Hay un libro de Andrés Oppenheimer a crear romerich crear romerich como Gastón Aculio sacó al Perú adelante a punta de huevos en México veo cómo vamos a hacer aquí en Ecuador y sí me ha desanimado un poco pero si hay mucho ay sí es bueno pero hay muchos pero hay full egos lo de las colaboraciones he visto complicados a veces dicen sí ya yo colaboro pero si va a él no voy yo y me ha desanimado un poco ¿cómo ven ustedes este tema de los egos y las cocinas? La única forma de hacer fuerza es con unión y es lo que hemos tratado de hacer igual Cuenca se hizo un destino tan chévere gastronómico pero la gente no viene solo por la María o no viene solo por los sucros sino que una persona viene recomendada a un restaurante y después en los restaurantes pregunta ¿dónde más puedo comer? Claro porque nadie come tres veces al día tres días seguidos en un restaurante y entonces nosotros ahí sí depende qué quieras si quieren algo un producto algo cocina de mucho producto con mucha técnica si quieren algo demasiado cocina de leña campestre vayan a la chichería ¿cuál es el hit más grande que ha producido la María en facturación de lo que más has vendido en comida? Los corviches ya perdimos la cuenta ya tendríamos que volver a contar cuántos hemos producido el restaurante empezó creo que la idea de la María empezó con un corviche alguna vez en un restaurante para el que trabajábamos hicimos un corviche en el 2015-16 y cuando servimos el corviche nos dijeron rico increíble todo pero muy cholo cholazo para vender en el restaurante si esto cuesta un dólar en la playa el primer plato que sabíamos que íbamos a servir en la María cuando ya teníamos el restaurante montado era corviche y ha sido un hit increíble uno de los principios en toda empresa es diversificar varias unidades de negocio ustedes ya tienen esta de comida hoy que tienen catering tenemos catering que también hacemos oficilios tenemos el popular que es nuestra cafetería en Todos Santos y también hacemos consultorías ¿qué consultoría así que saques el sombrero que digas estoy orgulloso la que más alegría nos ha sacado es la haber asesorado a la hacienda la danesa un equipo de mujeres la danesa del Nils si voy a ver nuestro marco no sé si acá o acá el marco se impactan de la danesa con Nils Olsen le entrevisté el día que se hizo ministro del AS es una monstruosidad de hacienda la hacienda está hermosa y ahora la comida está increíble hemos tenido súper buenos comentarios de gente que ni siquiera sabe que nosotros estuvimos ahí tenemos que unirnos como ecuatorianos debemos dejar de pisarnos del poncho miren que lindo esto que hablan la familia morocho que se han ido a Perú y todos hablan bien de los otros vas a un restaurante y dices oiga recomiéndeme otro y te recomiendan otro que les va muy bien esa es la hermandad que necesitamos entre los gastrónomos ecuatorianos entre los turistas ecuatorianos y entre todos los ecuatorianos que sepamos que juntos vamos a salir adelante si nacimos en un Ecuador pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si es que nos morimos en un Ecuador pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa y aquí te dejo otro capítulo de una gran historia ecuatoriana a que la sigas metiendo en el mate ¡Gracias! ¡Gracias!